Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre deablo Pobre diablo Pobre diablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti, dominosa, esta súper amor! ¡Gracias a ti, luminosa, esta súper amor! ¡Gracias a mí, jubilosa, sonrisas en flor, se derraman de mi boca, juegas te ríes, me rosas, No quiero volar a ti, caes de meses, remontas y me haces feliz. Si necesito tus manos, vuelo directo hacia ti. Una caricia inmensa, porque veremos polvo de estrellas, fuentes de amor, universos de magia y pasión. Lluvia de sol, bañando nuestra ilusión. Polvo de estrellas, fuego y calor, arrebato, delirio y sudor. Noches en vela, enamorándonos. Polvo de estrellas, fuentes de amor, fantasías de calme y pasión. Diosas y dioses corren pidiendo perdón. Polvo de estrellas, chispas de amor, universos de magia y pasión. Noches en vela, enamorándonos. Noches en vela, enamorándonos. Noches en vela, enamorándonos. Noches en vela, enamorándonos. Dice que de mí te has alejado, volverás. Si te vas, volverás, pero nunca encontrarás un amor que te quedó jamás, jamás, jamás me volverás. Si tú quisieras comprender que más allá no te perderás mi amor. Si te vas, verás que a nadie encuentro quizás no vuelva a verte. Cuando estés sola recordarás que algo falta junto a tu corazón. Si te vas, verás que a nadie encuentro quizás no vuelva a verte. Si te vas, volverás, pero nunca encontrarás un amor que te quedó jamás, jamás, jamás. Y volverás. Si lo nuestro ya se terminó. Te digo adiós. Música 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 Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un palco de tu boca y sin poder besarla Antes cabe tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda roja Morir tras de tu huella convertido en sombra Peso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así A un palco de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte A un palco de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así A un palco de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a Dios Por amor Por amor Por amor Por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Por amor Es mejor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor Es más fácil sufrir la soledad Por amor Es más fácil vivir en libertad Son hermosos Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Con amor Con amor Con amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Con amor Por amor Es más fácil sufrir la soledad Por amor Es más fácil vivir en libertad ¡Gracias! 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 Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Con ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella Si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado, fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tanto te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui tenoso, fue por ella Por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella Por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella Por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella Por ella Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura, es por ella Por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Por ella Tanto te quiero Por ella Por ella Tantos recuerdos Por ella Por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido 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 por ella Si quieres saber Yo soy aquel el que andas Por si tú quieres saber Yo soy aquel el que andas Yo soy aquel el que andas Yo soy aquel el que andas Por si tú quieres saber Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Y yo soy aquel el que andas Y yo soy aquel el que andas Por si tú quieres saber Y yo soy aquel el que andas 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 Por si tú quieres saber Y yo soy aquel el que andas Y yo soy aquel el que andas Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Y yo soy aquel el que andas Y yo soy aquel el que andas Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiera siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Nunca pude imaginar que por un beso, tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la miente la yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más. Por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca. Por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería Si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo, engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariñecias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la miente la yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más. Por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca. Por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la miente la yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más. Por un poco de tu amor, 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 por un poco de tu amor. Wow, si Anthony Beto se le rompe el corazoncito Ya, si what? Huh? Si what? Alright, alright Let me see, man This one, check this one No, yo no le voy a estar toda la veía That one's hot Nah, let me see that one I haven't read this one yet, though Yeah, I haven't read this one Let me see it Wait I don't know I think the game is on Ooh, the Yankees Eh, yo continuo, güey Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Que un tulido, un anillo y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los sueños de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo le dije que tanto amaba Y yo le dije que tanto amaba Si le dije en prescripción Y los delitos de mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo haces Y de una introduction mi derrota Te perdí, dime verdad Por un segundo enfrento mi buero Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Que yo se han perdido y me estás al olvido Quizás ese no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es vital Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas que leí en precisión Pero delirico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido Oye que sí, mami, aventura Recuerda por un beso mi corazón y siento tu obsesión Cuando volverás a ser marita pregunto Te enseña a mí olvidar Si todavía me amas, seré tu angelito aunque la hora sea mañana Yes sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Oh no Cause I don't leave your mind no more I'll never find another girl That leaves me more than you can do I'll never love another girl Oh no Cause you don't leave my mind no more No more Why, why, oh why Why did we say goodbye Why did you say goodbye to me Why did I say goodbye I said goodbye to you Why did I say 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 goodbye to you ¡Gracias! 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 Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincones no puedo fingir. Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo. Te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza. Una sensación inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Inútilmente disipas la idea, tú me tienes en tus manos aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no